¿Qué piensan ustedes hacer? ¿Qué piensan ustedes hacer? En la medida de que le iban aplicando los medicamentos se siente mal mi hermana y la pasan inmediatamente según ellos a UCI. A las 10 de la mañana es inversada mi hermana UCI. En la unidad de UCI fallece a las 2 de la madrugada del día 14 de diciembre. ¿Qué hizo la enfermera cuando mi hermana le produjo un paro cardiorrespiratorio? Esta licenciada María Pilar Noriega, a pesar de que por su incapacidad, porque no estuvo preparada para asumir este riesgo de estar en esta área, la premia. Es de conocimiento que ella desde el mes de julio recién entra al área de enfermería. Ella toda su vida ha estado en el área de administración. Entra en el mes de julio con 4 meses haciendo mi hermana. ¿Qué hizo usted en primera? No hizo lo necesario en cuando mi hermana fallece. Una mujer joven de 43 años dejando dos hijos. Es premiada esta licenciada, ganando actualmente, tiene un sueldo fabuloso de 11 mil soles. Es una funcional. El doctor Gárquez es secretario del Sindicato de Médicos, creo. Tengo entendido que es secretario. Y a su vez, el director del Augusto Hernández lo respalda. Actualmente está el doctor Aguirre, quien es el que premia a esta licenciada. Si se le puede llamar licenciada, creo yo que no es una enfermera. Porque no estaba debidamente capacitada para atender el caso de mi hermana, ni tanto a la licenciada como al médico. Esa es mi inquietud y quisiera saber si podemos contar con el apoyo de ustedes como JUT. Gracias. ¿El informe de auditoría? Sí, va a haber una respuesta. Disculpe un momentito. Yo solicité mediante una solicitud que me entregara un informe de auditoría. Porque vinieron médicos auditores de la capital, de Lima. Entonces, fue realizado en el mes de abril. Me mandaron una resolución de salud, diciéndome que en el año de 45 días teníamos una respuesta. A la fecha, no hemos tenido respuesta de salud. Pero sin embargo, hemos obtenido una copia de la auditoría realizada en ICA, donde explica claramente que ha habido una falta de, una negligencia médica que se ha ocurrido en este caso, en mi hermana. Eso es lo que quería... Compañero, antes de saludos a la palabra de la compañera Líaz, sobre este tema, la pregunta es concreta. ¿Ustedes han denunciado al Ministerio Público? Sí, sí, sí. ¿Cómo está la denuncia en el Ministerio Público? La denuncia en el Ministerio Público todavía no ha sido formalizada por falta de la auditoría médica. Pero la Fiscalía tenía premios y puede exigir el salud que otorga en la historia clínica, todos los elementos que sean necesarios. Bueno, pero es un tema que ustedes han judicializado. El tema judicial va en ese camino. Y ahí seguramente explicar cuando, con los apremios que va en algún momento a ejercer, van a tener que entregar la asesoría clínica, todos los elementos procesales que son necesarios para investigar y determinar si hubo o no negligencia. Y finalmente esto va a seguir su curso. Va a llegar pues, y es todo una cuestión, un trámite que va a haber, que su abogado va a haber. Sin embargo, en la parte... Entonces creo que, si la reunión con la Presidenta Ejecutiva, de repente mañana no ha pasado, estoy haciendo las coordinaciones, y ahí voy a hablar del tema, me gustaría que le entregue los elementos correspondientes, porque no es necesario compañero. Es un derecho, ha tenido que sacarlo a esa trabajadora, por negligencia. ¿No? O sea, acá en el Segundo Social pasa de todo. ¿No? Y lo primero que hacen es que el afiliado o la asegurada que está perjudicado, tiene que irse al Poder Judicial. ¿No? Y eso no es así. Si es una negligencia total, hay responsabilidad, ya los médicos, ya los médicos han determinado que hay responsabilidad. Entonces, administrativamente, mínimamente lo que tienen que hacer, es sacarlo a su puesto de confianza. Si está en un puesto de confianza. Pero yo me comprometo a dar esta batalla, y tenga la seguridad compañera, pero vamos a hacer que no hay ningún problema, porque la CTP está para apoyar, más aún, cuando se trata de los de un lado. Nosotros representamos a miles de de un lado, como también lo representamos a ustedes, ¿no? La parte que corresponde a Walter, ojalá en un momento hagamos un entendimiento para que la Federación también pueda afiliarse a la CTP, y tendría también un apoyo normal a ese nivel. En ese nivel ya se manejan otras cosas. Ya se maneja el tema bajo. Entonces, creo que, a partir de eso, creo que la Federación CUT tendrá mayor respaldo, tendrá mayor decisión, tendrá un ejercicio más democrático para poder tener un esfuerzo cuando se trata ya de una central nacional. Y ahora,